Y vamos a conectar directamente con Fernando Cocho, analista geoestratégico y especialista en inteligencia. Don Fernando, buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bien, aquí. La primera pregunta es evidente. ¿Esto ha sido una declaración de guerra del sátrapa de Rabat a España ante la debilidad de Sánchez? No, no es una declaración de guerra. Es una declaración de intenciones y es lo que en inteligencia se llama una acción de zona gris, en la que se está probando hasta qué punto, o tensando la cuerda hasta qué punto, pueden o pueden crear problemas, abriendo sencillamente el grifo de la frontera con la inmigración, que es un tema muy delicado, invadiendo Ceuta, Melilla y próximamente las Islas Canarias con inmigración ilegal. En el fondo, no es una declaración de guerra porque ya no se declaran las guerras como antes. El armamento de Marruecos que se está utilizando es básicamente para oponerse a Argelia y convertirse en la fuerza hegemónica en la región, porque así lo han establecido ellos, lo han dicho ya en el 2016, que era su intencionalidad. En Madrid, el 2 de junio del 2016, una declaración institucional por parte de Marruecos diciendo que esa era su intención y que para el 2030 querían ser la potencia hegemónica militar del norte de África. No es una declaración de guerra, pero va por ahí, va por ahí porque hay otros tipos de guerra. Hay la guerra comercial, hay la guerra de inmigración, hay la guerra sanitaria, hay la guerra de los medios, que por cierto la vamos perdiendo, y hay la guerra más soterrada todavía, que son los procesos de influencia entre servicios de inteligencia y fuerzas policiales. No olvidemos que dependemos, como Europa depende de Marruecos, en todo el tema del yihadismo. Hace poco, en febrero de este año, ha sido condecorado el director de la DGST francesa como el mayor experto y el mayor colaborador del yihadismo. Pero es que en el año 2019 fue declarado también igualmente con la Cruz del Mérito a la Guardia Civil. Por tanto, tenemos que tener mucho cuidado porque Marruecos nos está cogiendo a la manera entera y en muy poco tiempo, gracias al apoyo de Estados Unidos y de otra gente, nos lo va a acoger militar, económica, geopolítica, logísticamente, nos va a dejar bastante bien fastidiados.